Música ¿Qué está pasando con la división de las 135 libras de la UFC? En los últimos días he hecho varios videos, ¿no? Sobre esta división, hablé sobre que si Marlon Enchito Vera Gana su próxima pelea contra Corey Sanjian Va a tener una oportunidad titular, pudiera ser O si Sean O'Malley después de haberle ganado a Pierre Yang Que viene apretando fuerte Pudiera también ir a por el cinturón de las 135 libras Aunque hay muchas personas que piensan que esa pelea la ganó Pierre Yang Hay muchas opiniones divididas, ¿ok? Pero bueno, incluso hice un video hablando De que si Triple C iba a regresar a la UFC Lo iba a hacer frente al mismo Sean O'Malley Pues resulta que sí, Triple C va a regresar a la UFC Pero va a hacer directamente por un intento Por capturar el título de las 135 libras frente a Sterling Y hay algo aquí que me dejó con dudas, ¿no? Pero hace unas semanas atrás el campeón de esta división, o sea Sterling Dijo que él no estaba preparado físicamente para una pelea por el cinturón Debido a que él había sufrido una lesión muscular Y de repente, ahora sí está listo ¿Qué habrá pasado por el medio? Aquí hay gatos encerrados, gente Yo no sé qué habrá pasado, la verdad Pero la situación cambió Y Henry Cejudo con su regreso Va a revolver más el avispero de lo que ya estaba en esta división Ahora sí Esperemos que Henry Cejudo no haga lo mismo Que hiciera GSP en su momento Que regrese a la UFC Captura un cinturón Y vuelva a dejar tirada la división a Dana White Y Henry ya tiene fama de dejar divisiones tiradas Ustedes recuerdan que él se retira de la UFC Luego de la pelea que tuvo Contra Dominic Cruz en el evento de UFC 249 Con aquella rodilla espectacular Que le conectó a Dayeno en la cabeza de Dominic Cruz Y después, bueno, en el piso Lo finaliza con aquel gran un-pound, ¿no? Hasta, bueno, que el árbitro para la pelea Y se decreta TK Joe Vamos a ver qué pasa Porque en caso de que Triple C gane el cinturón de las 135 libras Pudiéramos ver una posible pelea entre Volkanovski y él En las 145 libras Recuerden que ha habido cierto roce entre estos dos peleadores Mediante las redes sociales Entonces, pudiera venir interesante Claro, siempre contando de que Volkanovski siga siendo campeón Porque en la UFC no se sabe Hemos visto en el último año Cómo campeones tan dominantes de sus divisiones Han caído, como fue el caso de Desaña Como fue el caso de Camaro Guzmán Pero bueno, la cosa es que vamos a ver a Cejudo otra vez en el octágono Y a pesar de que la inactividad puede pasar factura Yo soy de los que siempre piensan que la inactividad es un factor Que puede influir mucho en las peleas Henry es mucho mejor peleador desde mi punto de vista que Sterling Que para mí es un campeón que ha dejado algunas dudas Recuerden en sus últimas tres peleas La primera, en sus últimas tres peleas por el campeonato La primera, que es donde él captura el título Fue una rodilla ilegal de Pierre Young La segunda, que es una revancha inmediata que ellos tuvieron Es una pelea sumamente, fue una pelea sumamente apretada Donde hubo mucha división de criterios Mucha gente piensa aún que Pierre Young ganó esa pelea Bueno, esa pelea se extendió hacia las tarjetas de los jueces Y los jueces decidieron dársela a Sterling Y en su última pelea, que fue contra Thierry Dillashow Él simplemente le pasó por encima Debido a que Thierry venía con una lesión en un hombro Y lo dije en el video pasado Y pues en el primer lance ese hombro se le vuelve a desmontar Y estaba peleando con un brazo solamente Ustedes se imaginan pelear con un brazo, es muy difícil Y bueno, Sterling le pasa por encima y le hace un TKO en el segundo asalto Por otro lado, si de venta hablamos Henry y Sterling no son grandes vendedores Sin embargo, Triple C es un peleador sumamente peligroso Que sí demostró su dominio en las últimas 4 peleas que tuvo por el título Entre ellas, ganó 3 por TKO Una fue frente a Thierry Dillashow en el Fight Night el 19 de Enero de 2019 En el primer asalto, él como que lo empuja, se cae Y bueno, le hace un gran ampaw, le hace una lluvia de golpes De las cuales TJ no pudo escapar y el árbitro terminó la pelea Decretando el TKO La otra fue frente a Marlos Morales En el UFC 238 También por un TKO, pero esta vez en el tercer asalto Luego de que Henry dominara fácilmente en el suelo A Morales, lo terminó también con un gran ampaw brutal De que no recibió ninguna defensa por parte de Marlos El tercero y más reciente fue frente a Dominic Cruz Como ya les dije Con aquellas rodillas espectaculares en el segundo asalto Dejando claramente en evidencia el dominio que tuvo Henry Cejudo La otra cosa también contra Sterling Es que Henry es un tipo muy duro en el suelo Tiene tremenda lucha, es un especialista de grapple Y Sterling depende mucho de la lucha Sterling es bueno, pero no tanto como Triple C En ese aspecto de la pelea Y si se van al striking sabemos también que Cejudo tiene mejores armas En general Triple C tiene muchas características que en mi opinión lo hace el mejor peleador Es un tipo también que tiene un IQ Fight bien elevado Para mí de los mejores de la UFC Hemos visto el análisis que ha hecho Triple C de diferentes peleas El ejemplo más reciente fue la pelea de Alexander Volkanowski frente a Islan Makachev La cual Cejudo analizó de forma magistral Este tipo tiene una forma de ver las peleas totalmente diferente a la mayoría Y eso mismo hace con sus propias peleas Y esto es algo muy bueno a su favor La verdad es que la única desventaja que yo veo en mi opinión Es la inactividad que tiene Triple C Viene de varios años fuera de las peleas Aunque se ha mantenido ligado a otros peleadores ayudándolos como entrenador Pero como he dicho en videos anteriores No es lo mismo a la hora de entrenar tú para una pelea o un peleador específico El campamento es mucho más fuerte, es totalmente diferente Que cuando eres entrenador Otra pregunta que me viene a la cabeza Es después de esta pelea por el cinturón de las 135 libras ¿Quién seguirá en cuanto a oportunidades por intentar capturar el campeonato de esa división? ¿Es que será Sean O'Malley? ¿O será entre el que gane entre Chito y Corey Sanjigen? La verdad es que la división de peso gallo ahora mismo está muy interesante Pero como siempre es una división muy competitiva Lo otro que quiero retomar es lo que dije al principio del video Y quiero dejarles sembrar la duda a ver qué opinan ustedes Y me lo dejen saber en los comentarios ¿Por qué Sterling cambió de opinión si él dijo que no se sentía en condiciones óptimas Para pelear otra vez por el cinturón? ¿Qué fue lo que hizo que él cambiara esa decisión? ¿Es que habrá alguna presión por parte de la compañía? No lo sé Déjenmelo saber en la caja de los comentarios ¿Qué ustedes opinan sobre esto? Así que nada gente Yo lo dejo por aquí No se olviden de suscribirse y regalarnos un like Nos vemos en el próximo video